sean bienvenides a adictiva visual querido público yo soy edith mi nombre es edith y el día de hoy vengo aquí a este lugar este espacio seguro porque quiero decirles que sí querido público tengo una adicción y tengo un problema y quiero venir a este grupo para hablar de él porque el problema es cuando ya no hay más mira yo diciendo que me iba a ayudar este grupo a superarlo pero no vámonos a la perdición excelente pues bueno querido público pues ya ven vamos a hablar el día de hoy de fan fiction y pues para discutir fangerlear analizar y llenarnos de feels y como decía al parecer para no superarlo o para ver si ellas ya lo superaron o como nunca lo vamos a superar está conmigo carol carol bienvenida al programa hola edith soy carol y también soy adicta al smoot gracias carol hola carol gracias hola vengo a este grupo para para seguir en terapia ahí sí excelente pues también aquí déjenme presenta a alguien más este grupo del círculo de adicción joyce joyce bienvenida aquí al programa hola hola buenos buenos este a todos a todos pues yo yo de momento no 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 soy como no comparto su adicción pero porque me volví muy piqui y no cualquier fan fiction le entro pero o sea yo encuentro en cuanto en cuanto encuentro un autor autor que me gusta sí sí me lo todo contenido entonces entonces tú yo nos puedes ayudar a superarlo un poco al menos no sé muy bien y pues ya le escucharon también aquí en este círculo se encuentra tania tania bienvenida aquí al programa hola es un gusto ya estaba extrañando venir pues como pueden ver yo vengo yo vengo que la gente se hunda más o sea yo ya yo ya cambié de agujero de conejo la verdad es que últimamente leo menos fic pero porque como dije cambié la adicción por novelas originales denle apoyo a sus autores independientes por favor pero pero estoy así de no o sea estas gentes pueden pueden meterse más en el fanfic pueden peorar esa adicción siento que yo hice es como el angelito diciendo no súper en lo y tan yo es como el diabito diciendo no caigan más literal 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 lo que pasa es que es que yo no yo no yo no sé es que yo no es que no me gusten es que o sea no es que no me guste como esta parte adictiva sino que por alguna razón me dejó de hacer efecto no no sé por qué fue ya demasiado ya 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 este ya te volviste inmune y mientras yo ahorita estoy así como no tengo una fic necesito una fic dónde está mi kinder es que es que le pasó como esas gentes que hicieron cocaína en los 80 y que y que simplemente la dejaron no tuvieron una historia de de rehabilitación toda tráfica aquí no sé que simplemente un día dejé de meter de cocaína y ya o sea creo que en parte eso pasó en mi adolescencia pero ya de grande siento honestamente que me pasa como en netflix que tardo más como buscando que quiero leer y ya no leo nada es vigorexia de ficción porque bueno no 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 sé si llamarle vigorexia pero lo que pasa es que no ortorexia es ortorexia el orto la persona ortorexica está tan obsesionada digamos con conseguir con solo comer la comida que sean más nutritiva que literalmente no termina comiendo nada porque porque pasa pasa digamos tan analizando que calorías que proteínas que no sé qué que prácticamente ya se acabó todo el día y no ha tragado nada entonces creo que en tu caso es estás estás buscando básicamente el contenido el mejor contenido el contenido más apropiado que a la hora de la hora no consumimos nada sí que regresan las autores que me gustan del limbo en donde se metieron sí y digo vamos a hablar justamente un poco de todo esto de cómo conseguimos fanfiction tal vez logramos que yo y se encuentre de nuevo buenas recomendaciones vamos a descubrirlo evidentemente pero bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a esta conversación estamos en twitter en vivo los lunes 9 30 de la noche y los miércoles en youtube y en las plataformas descargables hoy es el programa 199 es decir es el último programa del año antes del episodio 200 así que bueno querido público por eso el día de hoy es un programa especial en el aspecto que estamos hablando de lo que edith quiere hablar y edith tiene problemas de adicción de fanfiction así que vamos a hablar de eso y bueno pues muchas gracias a nuestras mecenas marce y melvin por patrocinar este bonito programa en patreon si quieren ser adictas como ellos vayan a patreon a suscribirse así querido público pues sin más tenemos que ya hablar del tema que nos trae hoy así que vámonos a hablar de fanfiction muy bien querido público ya estamos aquí para hablar de fanfiction 1 1 donde en la primera parte les iremos qué es el fanfiction quién lo hizo quién lo empezó cómo evolucionó de dónde viene quién lo lee quién lo escribe les vamos a dar todos los básicos de fanfiction para quien no sepa con qué se come esto y pues para allá en la segunda parte vamos a hablar de los temas del fanfiction de cómo los fandoms se acercan a los productos y cómo los transforman y los complementan y los estructuran les vamos a hablar un poco de cómo encontrar también el fanfiction que a ustedes más les interese utilizando las herramientas que las diferentes plataformas nos dan y en la tercera parte vamos a hablar de un tema como muy importante que creo que se estigmatiza también mucho en el fanfiction que es el smooth o básicamente todo lo que tiene que ver alrededor de las relaciones sexuales porque siento que a veces el fanfic se le juzga mucho porque se dice que nada más es puro sexo cuando van a darse cuenta que efectivamente no lo es pero que sí hay que hablar un poco de ello porque pues también sí hay y hay que ver cómo se trata y cómo se aproxima así que bueno querido público ese va a ser el tema del día de hoy así que vámonos a escuchar por última vez las cortinillas de el año 2023 así que vámonos ya a la primera parte muy bien querido público ya estamos aquí en la primera parte de este programa donde vamos a hablar de fanfiction 1-1 porque tenemos que primero saber qué es el fanfic qué es el fanfiction y por eso tenemos el día de hoy muchas este una este gran como ya oyeron en la primera parte de este bueno en el inicio de este podcast tenemos una gran variedad de expertas que han dedicado sin bromear realmente le han dedicado textos a lo que es el fanfiction porque así de profesionales son nuestras invitadas del día de hoy y la verdad es que a mí me interesa escucharlo mucho de ustedes porque al final del día se puede decir que yo soy una persona nueva en este campo porque realmente me interés con el fanfiction empezó hace cuatro años en el terrible suceso evento canon que cambió mi vida para siempre en el estreno de ya saben rise of the skywalker ahí fue como mis primeros pininos realmente serios hacia el fanfiction yo personalmente ya había leído de ahí en de vez en cuando en mi adolescencia ciertas cosas pero la verdad es que nunca me había metido con el estreno de esa terrible película yo me empecé a sumergir en el fanfiction pero como que en un cierto tipo de fanfiction que ya ahorita les voy a comentar realmente algo como muy pequeño cuentos cortos etc y justamente fue en mayo si no mal recuerdo gracias a tiktok que me leí mi primera fanfiction así con las letras mayúsculas resaltado en negritas y me cambió la vida o sea realmente como dice Uriel en el chat que ya dejemos en fentanilo así así estoy en serio estoy así como en una etapa de que si no estoy leyendo un fanfic me empieza a dar nervios necesito un fanfic antes de dormir y al despertar y mientras estoy comiendo y no puedo ya soltarlo y si es un problema ya lo acepté este Uriel gracias gracias por traerme a este grupo Uriel este de hecho él me impulsó a buscar ayuda así que por eso estamos aquí el día de hoy pero pero bueno Joyce justamente tú me hiciste el favor antes de este podcast de pasarme muchos textos acerca de lo que es el fanfiction uno escrito por ti que la verdad está muy muy interesante así que no sé si tú quieres empezar diciendo justamente que es el fanfiction pues bueno a ver vamos por partes básica o sea el concepto universal de un fanfiction es que es una historia que se retoma de una anterior de la autoría de otra persona y que se reescribe aunque al reescribirlo no hablo únicamente de de algo escrito no como tal como 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 literatura o algún algún relato porque digo esto porque la historia del fanfiction es tan es tan vieja como la ficción entonces creo que ya por ahí lo había mencionado de forma relámpago pero ahorita si nos vamos a ir como paso a paso digamos desde que se registraron la historia oral en las primeras civilizaciones y se conjuntó con el hecho de que los seres humanos siempre han sido fans de cosas y siempre han tenido este lado por un lado un sesgo lúdico pero por otro ya el crítico y ya el que filosofa hubo ahí una combinación desde muy muy temprano en la humanidad para que los seres humanos empezaran a hacer fanfiction ¿no? este de de manera como que personal hasta de manera no quiero no quiero utilizar la palabra gobierno porque no es como tal pero estoy pensando en en la antigua de Roma ¿no? como 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 en esa parte donde este Augusto le manda hacer a Virgilio como su fanfiction de la épica fundacional de de Roma diciendo que él era descendiente de de Neas que a su vez era descendiente de los que a su вспunggelarios troyanos y y todo esto para reinterpretar la gran historia de la Iliada la odisea y la odisea que a su vez la odisea es un fanfiction eh creado de 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 la Iliada de de desde desde que siempre se ha como puesto en tela de juicio si si Romero si escribió las dos y vamos a ser como buena onda y decir que sí Pero es evidente que la Odisea tiene una estructura más compleja, vamos a decirlo fácilmente, alguien de nuestra era se aburriría, o sea alguien que no se dedica a eso a las letras, se aburriría leyendo la Iliada, y la Odisea es un texto muchísimo más acorde a nosotros, mucho más complejo. Y pues esto se lo puede pasar mediante años y años de una reinterpretación colectiva de un texto, por lo tanto yo estudiar personal, yo me atrevo a decir, y también otros autores lo dicen, pero vaya, no es un consenso necesariamente que la Odisea fue escrita colectivamente por los fans de la Iliada. Y este proceso de reinterpretación creativa se ha repetido por toda la humanidad hasta nuestra fecha. Obviamente, hoy en día ha cambiado, ¿no? Porque pues la tecnología hizo su magia, y en la década de los 90 se empezaron a aparecer los foros, y lo vimos de una forma más tangible, cómo se formaba el fanfiction en nuestras computadoras. Sin embargo, esto ya existía en las primeras épocas de, bueno, en primeras épocas de lo que conocemos como los fans modernos, en las convenciones, y, muy importante, todo lo que tenga que ver con fandom, el sospechoso habitual es Star Trek. Ahí se generó todo, ahí fueron como que las... La piedra roseta del fic. Sí. No fue el primero, pero podemos encontrar todo lo que luego se tradujo. Exactamente. Todo, 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 ahí hubo un prototipo, una prueba beta para todo, ahí pasó, y de las fanzines que creaban las fans, y cómo recolectaban pedazos de, documentaban, perdón, pedazos de ficción, y los reinterpretaban, sí con ganancias, porque esto también es tema que podemos tocar en algún punto, de cómo... De hecho, de hecho, hoy salió la nota de que Amazon y el Tolkien State le ganó una demanda a un autor, que la verdad sí se había visto medio como pasado, de que demandó al... Los demandó a ellos de que porque según le habían quitado como sus ideas de una fanfiction que le había escrito, pero era secuela de la trilogía del Señor de los Anillos, y bueno, este asunto legal del fanfiction, desde el principio, pues los fans obviamente cuando ellos publican cositas, generalmente solo quieren como recuperar lo que invirtieron, entonces no es como que, ah, sí, te voy a quitar el dinero en industria, pero ha evolucionado de una forma en que, sorpresa, sorpresa, sí pasa, este, y yendo desde las comunidades en línea, en los foros, hasta la era dorada de Tumblr, donde creo que todos amamos y nos conectamos, y vimos este fan content de la mano de fanfiction, que evolucionó, no sé a mí, no sé cómo se llamaban, pero eran como estos mosaicos de GIF, que también te podían contar un fanfic, hasta hoy en día, este, además de fanfiction.net, a O3, que se ganó un premio Hugo por su gran labor y aporte a la humanidad con tantas fanficciones, este, y pasando por, por ahora a Wattpad, y lo que yo he visto de que crean perfiles falsos, como en redes sociales, y como que cuentan la narrativa de los... fanfic a través de, de perfiles falsos creados de personajes, ¿no? Entonces, ha tenido, estoy obviamente haciendo un súper resumen de todo lo que es, porque sí tiene una historia muy importante que, o sea, para mí es como vital que se sepa, de, ah, fanfiction, ah, es alguien que se pone a escribir ahí, y sube a, a O3, ¿no? Y pues no, o sea, tiene una historia muy, muy importante, y además que sigue en constante cambio. Hemos visto casos como, como 50 sombras de Grey, tristemente, porque es lo único, no digo que sea triste, no, no estoy hateando, pero digo que tristemente ha sido lo único que hemos podido ver como que traducido a, a, a la, a la gran pantalla, o a lo que sea ya como en forma de canon, que, que proviene de un fanfiction de Crepúsculo. Este, este, entonces, no sé, eh, eh, por ahí creo que también es importante mencionar que cuando hablo de todo esto, mucho, este, como que gran parte de la crítica, de la teoría, como que lo ignora, pero en un sentido medio, como, como hay tú, o sea, eres, eres persona que, que investigas esto, a los sacafans, ¿no? A los académicos fans, ¿no? Y, pues, no te pelo, pero después yo hago como que lo inventé, algo que ya tiene décadas de estudio, entonces, pues es gracioso que sí se, que se ignore mucho esta historia y que nadie la retome nunca, pero de repente sí, como que se ha aplaudido cuando alguien con más voz habla de ello, ¿no? Y pues, porque sí es importante para nosotros fans saber de dónde viene todo este rollo, porque. Los, los, los Somerton del universo. Sí, porque así se da, se es posible dar ese salto del que estoy hablando que no han existido, ¿no? De, del fanfic al canon, que ojo, el fanfic no necesariamente, o sea, más bien yo diría que su objetivo no es volverse canon, sino como, eh, establecerse como una opción al canon, ¿no? Eh, que es totalmente control del fan. Y podemos hablar de eso más adelante. Que tal vez, ya vamos a empezarlo a ver, Joyce, porque al menos lo que está ahorita pasando, digo, hablando de un caso muy específico, de algo que yo sí sé, que es básicamente el fandom Reylo, que es el ship de Rey con Ben Solo o con Kylo Ren. Ah, igual como tal vez me estoy adelantando un poco, pero, eh, el fanfic en específico llamado Love Hypothesis, que ahorita ya es un libro, eh, publicado, ya tiene su contrato de estudio para hacerse película. Entonces, eh, se dice que justo como hay muchos éxitos ahorita de Reylo fanfics que se están publicando como libros, obviamente ya con personajes originales, o bla, pero sigue siendo la estructura del fanfic que se publicó y que le gusta a mucha gente, tal vez estamos hablando de que sí ya se van a empezar a conseguir más contratos, este, cinematográficos. Entonces, eh, como digo, solo sabemos en este momento de Love Hypothesis y todavía falta que se haga, porque una cosa es que compren los derechos y otra cosa es que se haga la película, pero, pero ojalá, ojalá. Creo que eso, eso es como lo ideal, siento yo, y sería como muy interesante empezarlo a ver más. Solo oigo decir que, o sea, no, no es que le estoy poniendo un pero, pero yo creo que la gran condicionante ahí es que pertenece a un, a uno de los fandoms más importantes de la historia de la vida de la vera. Sí. Y historias más chiquitas no van, no creo que pronto, tan pronto tengan esa oportunidad. Sí, no, no estoy, de hecho creo que esa es un poco la ventaja, y lo interesante de Love Hypothesis es que es un universo alterno, que ya lo tocaremos en la segunda parte para que entiendan qué es eso, pero básicamente, para que lo entiendan en este momento, es como, no es nada de Star Wars, o sea, Love Hypothesis es una estudiante, y no me acuerdo si es un profesor o es como un estudiante de más alto nivel, ahorita no recuerdo, pero básicamente es en una universidad, o sea, es, es completamente otra cosa, o sea, no, la pareja es Reylo, pero realmente no están en el universo de Star Wars, pero pues como dices, al final del día, el fandom de Reylo es importante, así que estoy de acuerdo, pero bueno. Y pues bueno, Carol, no sé si tú quieras aportar algo de esto, porque también creo que una cosa es como dice Joyce, o sea, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado básicamente el fanfic y el fandom, pero también es un poco de quién lee este fanfic, ¿no? De quién lee, quién lee todo lo que se está escribiendo, y pues cuál es la necesidad de leer esto, ¿no? Amistad, justamente me leíste a la mente, porque yo estaba pensando cuando mencionaron lo de, creo que es Ali Haswood, la autora de La Hipótesis del Amor, o El Teorema del Amor, que básicamente, pues creo que el éxito de ese libro específico fue porque, bueno, no la mayoría, pero sí, gran porcentaje de las personas que leen y consumen fanfic, y me atrevería a decir a que escriben fanfic, pues son mujeres, y no solo mujeres, sino personas, parte de la comunidad queer, que consumen, como dice Joyce, el contenido que es, digamos, canon, y que obviamente les dejan mucho que desear, y deciden cómo hacer sus propias versiones, una parte como para tener un poco de justicia reparadora, o no sé, no sé cómo llamarle, por todas las gatadas, ahí sí, que hace como esta parte de quién produce o quién es el dueño del texto, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, siento que mis gustos son muy heterosexuales, por ejemplo, super natural, que no, dentro de lo que cabe, este, había el caso del destiel, ¿no? Que nunca nos dieron, sino hasta el final, lo que realmente queríamos ser, pero, por ejemplo, en el caso de, si no me equivoco, fue, que Alexa, no me acuerdo si es el nombre de la palabra, del, del, del. Es correcto, es correcto. Los dueños, hablando como de quién es dueño de este material, quién es dueño de este copywriting, que una vez que pasa el, o sea, que eso es lo interesante del fandom, ¿no? Realmente, tú como fan, entre comillas, te apropias de este texto y valió quién es el dueño del producto, ¿no? Y que puedes crear tu propio universo. Y por eso hay como un conflicto entre quien hace y produce, digamos, que este texto canónico y quien se apropiaré. Porque, igual como fan, pues tú tienes una relación de amor y odio porque amas el producto que hacen, pero no estás de acuerdo de la manera en la que tratan a los personajes, ¿no? Entonces, parte para poder, digamos que estar satisfecho con lo que estás consumiendo, tener cómo está de nuevo justicia, uno empieza a hacer sus propios contenidos. Entonces, a mí me parece muy interesante que ahora, porque también siento que es una estrategia también, no soy de mercadotecnia, pero soy capitalista, tratar de producir estos éxitos que se han vuelto o que se han consumido bastante. Porque, ¿quién nos va a pagar? O sea, yo no veo como a una gran población de hombres homosexuales y no pagar para ver la hipótesis del amor, ¿no? Pero sí siento que hay una gran población de mujeres que consumen este contenido o parte de la comunidad queer y que están dispuestos a verlos más y a pagar más, ¿no? Obviamente no todos, pero sí. Y lo mismo pasó con Fifty Shades of Grey, o sea, que era un fanfiction de Twilight. Como vi, dijiste que Twilight es un fanfiction al mismo tiempo de Gerard Way y Stephanie. Ese es rumor, ese es el rumor más grande del universo, pero realmente no es, no es fiction de Gerard Way. O sea, el megafandom de la autora era Mews y hace menciones a Mews en el libro, pero realmente no es un fanfic de Gerard Way. Se rumora que básicamente es un fanfiction de Joseph Smith, pero que fue hecho sin querer queriendo. O sea, que básicamente el background mormona de la señora se reflejó en el libro y que prácticamente el hombre ideal es una descripción de Joseph Smith. Pero en este caso no es así como que digas algo tan abierto como lo que sí fue 50 sombras, que 50 sombras incluso, o sea, en su versión original se publicaba en fanfiction.net. Sí, que no recuerdo en ese entonces, o sea, porque me acuerdo que lo viví, pero no me acuerdo exactamente que hasta fue un problema de copywriting porque tuvieron que bajarlo de la plataforma para comercializarlo, ¿no? Pues lo que pasa es que el clásico de cuando, de cuando limas, digamos, los códigos de barra y eso era algo que hacen los autores antes. O sea, si de repente un autor veía como que la oportunidad de publicarlo inmediatamente quitaba el FIC porque está la cuestión de que, ok, publicas, alguien encuentra el FIC original y quizás el autor, digamos, del que hiciste el FIC decide demandarte, que pues era una posibilidad muy real, ¿verdad? O la editorial, o la editorial lo hace. Entonces, como para cubrirte las espaldas, borras el FIC. Y en caso de que lleguen los abogados a tocar es así de, ¿cuál FIC? ¿Cuál FIC? De hecho... Pruebenme que... Pruebenme que existe. O sea, todas las autoras Reilo que están publicando borran las FICs antes de... Cuando dicen que ya tienen un deal con alguna editorial y las borran. Los abogados de Disney no juegan, así que más vale. No, sí, y te avisan, ya la voy a borrar el jueves si quieren descargarla o algo adelante, pero ya se va a ir de este sitio, así que 3, 2, 1, bye. Y yo con eso sufrí mucho porque así se me fueron varias autoras y ya no han regresado a escribir fanfics. No, digo, normalmente si tienen éxito ya no regresan y si regresan, regresan con otro nombre y sin avisar. O sea, de repente dices, oye, como que siento que este estilo ya lo he visto y luego te das cuenta de, ay, es la misma persona, pero normalmente las personas que logran dar el brinco al mundo profesional y logran hacer dinero, rara vez realmente nos regresan. ¿Qué tal? Ese es otro tema. Adelante. ¿Cómo se ve el fanfic, perdón, como algo menor? O sea, como literatura menor, que es lo que mencionaba Joyce. Ah, no, no, no es una cuestión menor. O sea, es una cuestión de, pues ahora sí, ahora sí, ahora literalmente vivo para esto. El tiempo que estoy haciendo fanfic es tiempo que no puedo, que no puedo hacer algo que me va a dar dinero. Aunque hay gente, hay gente realmente ultra ambiciosa y que se agarra tiempo para hacer fanfic, pero no te lo puedes decir abiertamente que lo está haciendo. Por la misma cuestión de, pues, bueno, es que me llegan los abogados. Y traca, se acaba todo. Pero sí, no sé tú, Edith, en tu nueva experiencia como fanficera, fanficera, perdón, ¿en qué es lo que has observado que digas? Oh, my God, este universo, ¿qué te hizo adicta? O sea, creo que hay varios factores. Tal vez esto sí me gustaría discutirlo más en la segunda parte. Yo sé, me estoy restringiendo un poco porque me voy a explayar mucho de por qué me atrapó el fanfiction, pero a mí me gusta como por los temas más que por otra cosa. Entonces, antes, antes, justamente, creo que sería pertinente, hablando de esto de fanfiction 1-1, que le digamos un poco a las personas que nos están escuchando y que no conocen justo en el fanfiction. Tal vez, una, ¿cómo es la estructura de publicación? Porque creo que es complicado a veces para ciertas personas, como una, encontrar dónde se publica un fanfiction, dos, este, ¿cómo se busca? Y tres, sobre todo, ¿cómo esto se publica? Porque hay muchas personas que cuando les empiezo a contar justamente qué es el fanfiction y cómo lo estoy leyendo, y les digo, no, pues es que la autora publica cada semana, publica cada mes, dejó de publicar y no tengo idea cuándo regrese. O sea, y es como, bueno, pero entonces no publican todo de golpe. ¿Cómo se publica todo esto? ¿Cómo se empieza a leer? Entonces, no sé, Tania, si tú nos puedas hablar un poco de tal vez las plataformas donde se publica y cómo se publica el fanfic y cómo las autoras acercan este producto a las personas que lo estamos buscando. Bueno, primero voy a ir un poco más atrás para recordarle a la gente que antes lo común de los libros no era ser publicados en una sola entrega, sino que se serializaban. Que ya sea que se serializaban en un periódico, en una revista o por sí solos, y realmente un libro no era como que tu texto de 500 páginas, sino era una semana se entrega un capítulo, otra semana se entrega un capítulo, otra semana se entrega un capítulo hasta que llegan al libro completo y ya lo sacan completo. Pero mucha gente lo que hacía es que compraba, digamos, esas serializaciones y luego ya las pegaba. Y ese era el libro, y era el libro oficial. Y eso era lo común. Eso duró básicamente como hasta el siglo XX, es hora de que autores como Stephen King todavía llegaron a serializar. Stephen King llegó a serializar en la revista Playboy. Ese ejemplo todavía quizás lo puedan reconocer. Pero pues digamos que ese asunto cayó en desuso. O sea, en el siglo XX ya fue más de sale el libro completo y así es como sale. La gente incluso se le olvidó que realmente los libros eran serializados. Pero por eso de repente ves cosas como libros que de repente tienen incoherencias o de repente te quedas. Ay, bueno, y este personaje, ¿por qué de repente se perdió? Bueno, resulta que era porque el autor lo serializaba y le dio flojera. Pero bueno, ya he planteado eso de que los libros antes se serializaban. La serialización desapareció, pero lo revivió en forma de fichas en el fanfic. Dado que el fanfic es algo que se considera como que por amateurs y las cosas con la publicación amateur es que dependen del tiempo de la persona, del dinero, que muchas veces no es mucho, y de la motivación. Entonces ese tipo de publicaciones comienzan como que capítulo por capítulo y siguen hasta que ya sea que el autor decide terminar la obra, se aburre y la abandona, o cosas pasan que no puede seguir publicando. Entonces, si bien, haz de cuenta, los fanfics se llegaron a publicar en físico en cosas como fanzines, que eran revistas de aficionados o grupos de escritura, cuando con la era del internet eventualmente surgieron sitios que podían como que sostener obras completas y algunos autores como que empezaron primero publicando como que en foros, porque pues antes las redes sociales de ese tiempo eran foros, subían a conforme iban escurriendo como que subían y eventualmente surgieron sitios como fanfinshock.net, que es como que el más viejo que queda de su especie y que prácticamente es un sitio especializado solamente para fanfic. Para eso se hace, pero pues en otros lugares también se serializaba o algunas gentes incluso se pasaban los capítulos por mail. Entonces uno usa la palabra publicar de la misma manera que las redes sociales te ponen el botón de publicar. O sea, no es que lo estás mandando a un editorial, te lo aprueben, te lo editen y te lo pongan, pero digamos que el mero acto de ponerlo en público pues es publicar, o sea, valga la redundancia. Entonces publicar realmente no es publicar profesionalmente, sino hacer público lo que acabas de escribir. Entonces pues obtienes varios sitios. Durante muchos años fue dominante el sitio de fanfiction.net. Otras personas, pues como ya dije, publicaron en foros. Otras empezaron a publicar en esta página que se llama LiveJournal, que era básicamente una página para tener un diario, pero que la gente se dio cuenta que era muy práctica para tratar de, para serializar fanfiction y para hacer grupos de fanfiction y cosas así, hasta que digamos que hubo un problema con sectores ultraconservadores que decían que había demasiada pornografía infantil o demasiada pornografía. Y bueno, es una historia muy larga y muy triste, pero la cosa es que desaparecieron esa plataforma. Otras plataformas decidieron censurar o quitar ciertos capítulos. Y eventualmente el asunto culminó en que mucha gente empezó a publicar por Tumblr y se fundó lo que se llama El Archivo de Nosotros, que es Archive Found o AO3, que es otro sitio especializado en fanfic y que de paso básicamente tiene un equipo de abogados que literalmente solo están para investigar qué tanto puedes hacer fanfic sin meterte en problemas. Entonces a la conclusión a la que llegaron es que si no lucramos nos pueden ver feo, pero no nos pueden arrestar. Entonces se hicieron justamente toda una serie de reglas especializadas de no podemos lucrar, pero por otra parte la libertad de expresión dice que podemos publicar hasta lo que hasta lo que das quito. Entonces, pues mientras sigas las reglas y literalmente no plagies en cuestión literal, o sea, de que no en el sentido de que retomes ideas que alguien ya usó, sino en el hecho de que reproduzcas el texto casi igual. Pero pues por publicar justamente hay que recordarle a la gente, es hacer público algo. Y que los libros, se des cuenta, han existido en formatos que no son simplemente, ya existe el libro completo. Incluso el asunto de la serialización también en el ámbito profesional ha regresado, dado que en Corea, de hecho, es muy popular el sistema de serialización para novelas de texto. En Japón existen lo que se llaman novelas ligeras que muchas son serializadas y muchas son serializadas en línea. Incluso en Occidente también volvió ese formato, pero en cuestión de autores independientes, en sitios como Wattpad, que hay gente que ni sabe que básicamente realmente es una plataforma para escritores originales, pero en realidad es una plataforma para escritores originales que mucha gente la utiliza para hacer fanfic y que hay toda una cuestión de tolerancia y no tolerancia al respecto. Pero hay sitios como Wattpad, hay sitios como Tapas, hay sitios como Radish, donde revivió, digamos, la serialización de obras, de obras profesionales, pero y en ese formato que ya existía antes, simplemente se adaptó a la nueva era. Y bueno, y eso es todo en mi lección de historia. No, muy bien, la verdad estuvo muy, muy bien el resumen. Porque nada, quiero remarcar eso, eh, para que sepan, querido público, efectivamente, las autoras, les autores y los autores, que son más raros, pero generalmente ahí también andan, este, no ganan nada de dinero. O sea, estamos hablando de que muchas de estas personas piden, no piden en la plataforma donaciones, es más como que si te metes a sus plataformas, ya sea Twitter, Facebook, este, bueno, Facebook casi nunca, pero Instagram o Tumblr, a veces sí tienen ahí lo que se les llama coffees, que es básicamente que les puedes dejar como una propina para que se tomen un café, es como base, es como la idea de ese sitio. Entonces sí puedes hacer donaciones, pero como dice Tania, o sea, no es por el fanfic, o sea, entre comillas, no están ganando dinero por ello. Tú puedes ayudarles, sobre todo si tienen como, a mí me ha pasado, hay autoras que luego en Twitter les pasa algo, este, por enfermedad, por algo, y dicen, oigan, si disfrutan mi trabajo, si disfrutan lo que hago, y si pueden, pásenme a dejar algo, si no, pues no hay problema. Y pues sí, la verdad es que si te han hecho muy feliz, pues la verdad, si vas y les dejas algo de dinero, pero generalmente no se gana dinero. De hecho, incluso hay, ahorita me he metido mucho a esta idea de que quiero hacer encuadernación de mis fanfics favoritas, y no puedes vender encuadernaciones de fanfics porque eso es ilegal, porque efectivamente nadie puede estar ganando dinero al vender o al hacer estas fanfics. Tú puedes encargar que alguien te la haga, sí, pero no puedes venderla en ninguna circunstancia, de ninguna forma. Entonces, es literalmente un poco, como dice Tania, se hace esto por el amor al arte, en el aspecto de que efectivamente todo mundo tiene un trabajo, tiene una vida, y se dedican por gusto a escribir fanfiction. Entonces, realmente es un poco eso. Yo quería comentar respecto a eso, que por ahí, digamos, es que quiero ponerle fecha, pero no sé, pasando el año 2000, fue cuando empezó este nuevo boom, ya como que alejándose de los foros y llegando a páginas más concretas, a través, como decíamos, de los fandoms importantes, Harry Potter, lo que tú quieras ahí, que después llegó Sherlock, después llegó Supernatural, y empezaron como que las primeras batallas legales respecto a esto que mencionas, porque también de repente, sí era como, o sea, y ya lo habían hecho, ¿no? Las corporaciones de que se, bueno, perdón, sí se fregaban a gente que dedicaba toda su vida a darles publicidad y crear más fans, y de repente le decían, no, y no solo, no solo ya no puedes hacer lo que haces, tu revistita fanzine, sino que te, no tienes que dar dinero por una, o sea, y obviamente las personas no tenían, ¿no? Entonces, sí, sí se empezaron a crear como las primeras protecciones, sobre todo recuerdo mucho en fanarts, y no solo en el fanart del canon, sino ya después llegaron como el fanart del fanfic, y los artistas, pues obviamente se sentían en la libertad de comercializar su playerita, o su tutback, o lo que sea, lo que sea con su arte, y como, y de ahí, o sea, de fuertes batallas legales que hubo como en ese tiempo, hoy en día como que eso sí está más libre, lo que tú dices, sí, es cierto, ¿no? La publicación escrita sigue siendo otro rollo, porque pues tiene que ver más con, con la industria misma, ¿no? O sea, las editoriales están más así como que ahí, que no quitan el, el dedo del renglón, pero, pero bueno, sí, solo quería comentar eso, y este, y no sé, como que, han existido cambios, pero, pues sí, están, todavía eso no, digo, está, es impensable, ¿no? Sí, de hecho, quiero remarcar que quien nos esté viendo en YouTube, justamente tengo arte de fandom, de, de, básicamente de fandoms, pero también de fanfics, ahí hay, hay algunas metidas, y de hecho, personalmente, yo, mi casa, lo que tengo en cuadros, es puro fanart, fanart, y en especial, uno, es un fanart de un fanfic, entonces, sí, sí, es algo que efectivamente se comercializa, y que pueden comprar, y en muy buena calidad, y como dices, al final del día, sí, se ha hecho una lucha, y hay unas, y hay mucha historia de por qué puedo comprar esto, y puedo tenerlo en mi casa, ¿no? Entonces, que me parece muy hermoso, y muy lindo, y de hecho, por eso están viendo esas bonitas imágenes, si les gusta alguna de las imágenes que están viendo en YouTube, mándenme un screenshot, y les digo quién es la artista, porque efectivamente, sí, sí sé quiénes son, nada más que no, no pude poner ahí los nombres, porque, sí va a ser un poco de trabajo, pero, pero hay, aquí yo se las comparto, sin ningún problema, pues miren, ¿qué les parece si ya nos vamos justo a la segunda parte, para ahora sí ya adentrarnos a los temas que hablan las fanfics, que creo que va a estar como, ahora sí, ya es donde empieza básicamente el fangerleo, y dejamos un poco la, la lección de historia, que es muy interesante, y créanme, querido público, Joyce me compartió muchos textos acerca de esto, si quieren les hago ahí como una mini bibliografía, porque lo que nos compartieron nuestras invitadas ahorita, es literalmente la superficie, o sea, realmente este es un fanfiction 1-1, o sea, no estamos profundizando absolutamente nada, y hay mucho que profundizar, así que, espero que les haya interesado, así que bueno, pues vámonos ya a saber, a investigar, de qué nos habla el fanfiction, así que, bueno, pues querido público, vámonos entonces, a la segunda parte, de este podcast, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!